¿Cómo están team? Bienvenidos a otro capítulo de mi canal, mi nombre es Mr.Aan. Vamos a estar jugando el último capítulo de Mirror's Edge. Vamos a terminar con esta grandiosa historia realmente. Simple, pero grandiosa y bien contada. No tienen presentación este capítulo, así que vamos a empezar a jugar directamente. En el capítulo anterior murió Merck. Como pueden ver no tenemos intercomunicador, ahora también se lo dimos a Kate. Kate fue a la guarida de Merck, los encontraron, se llevaron a Kate. Este se supone que es el cristal, ahora, ahí tengo comando. Se supone que es el cristal, es la casa del alcalde, según dijo en el final del capítulo anterior. ¿Puedo entrar por acá? No. Yo no soy guía turístico del cristal, obviamente, pero creo que el camino correcto es este. Aunque no tenga intercomunicador. Esto tiene electricidad. Warning, high voltage. ¡Mentira! ¡Mentira! Las personas no me ven, eh. Vamos nomás. Me dio tanta pena que muera Merck. La primera vez que lo jugué realmente fue... Fue como, Merck, ¿en serio? ¿Todo por mi hermana? ¿Vos que no tenés nada que ver? Y bueno, o sea, murió mucha gente. Muchos policías. No sabemos si Celeste murió. Falta morir más gente. No voy a spoilear nada. Pero es el último capítulo. Lo van a ver en este capítulo. Creo que este es el salto. Soy efectivamente... ¡Ah! Perfecto. Vamos para acá. Eso es una linda caída. Vamos. ¿Por qué me trabé? Ahí está. Extraño, extraño la voz de Merck. Me quejá... Me quejé. Este... Toda la serie del hijo de puta está en la oficina. Simplemente dando consejos. Como, ¡corre! ¡Corre para allá! ¡Claro, Merck! No es difícil. Esto es una pérdida de gas. Y me acuerdo perfectamente qué hacer. Haga ahí... Chispa, entonces... ¿Qué pasa cuando juntás gas con chispa? Vamos a abrir más el conducto de gas. Me va a dar mucha pena igualmente terminar la serie. Quiero terminarla, pero... Dale, tanto lo vas a abrir. Ahí vemos que viene el gas, viene el gas, viene el gas. Nosotros... ¿Chispa? ¡Fuck this shit! Vamos a cerrar, ¿no? ¿Había que cerrarlo o no? Podremos... Este es el camino, pero... Quiero hacerlo largo este capítulo. Quiero investigar. En fin, vamos por abajo. Porque tengo mucha pena de terminar esta serie. Realmente... Es hermoso el juego. ¡Hijo de puta! Explosión en el nivel 1A. Solicitamos refuerzos inmediatos. ¡Oh! ¡Oh, oh! Bueno, vamos a hacer esto... ¡Ah! ¡Ah, ah! Bien. La serie va a terminar siendo larga. Voy a intentar hacer la menor cantidad de cortes posible. Este... Antes siempre que moría me costaba mucho una parte. Así a los cortes ya lo tienen que saber, obviamente. ¡Hijo de puta! Vamos a... ¡Cámara lenta! ¡Uy, Dios! Llegué justo en el último milisegundo a robarle el arma. Y... Saluda a mi puta rodilla. Eso. Abrí la boca y... ¡Tuc! ¿Estaba rica? Ahí estamos. Sí. Escucho disparos, pero me dan mucho... ¿En serio? Pero si era una puta pistola nueva. ¡La concha de la lora! Vamos, vamos, vamos. La tercera es la vencida. Como las promos, ¿no? Ahora... ¡Ah! No puedo ni hablar. Ahora mismo estoy jugando la promo por quinta vez. La concha de la lora. Bueno, irrelevante. Estamos jugando Mirror's Edge. Dame la puta pistola nuevamente. Me doy vuelta. Perfecto. Pistola ahí. Creo que... Se buguea. ¿De dónde? De... De... ¿Qué carajo? ¡Hijo de mil puta! Puto de mierda. Ahí está. Vamos para arriba. Vamos a agarrar esa arma que está mucho mejor, parece. Permiso. ¡Mierda! ¡Fave! ¿Tanta fuerza? Dios. ¡Ahí tenés! ¿Y ahora? Para acá. Escucho igualmente más radios. Obvio. ¡Dios! ¡Qué buen efecto este de los vidrios! Este nivel es perfecto. Todo lo que es combate, hay muchos vidrios. Este... No tengo el Fix X activado, pero este juego tiene eso. Partículas o físicas de partículas muy copadas. Como mi placa de video es una Radeon, no una... Una NVIDIA. Este... No lo puedo tener activado, pero... En fin. En fin, en fin. Ascensor. Los voy a extrañar a todos, realmente. Ahí estamos. Estamos todos felices. Techo. No salte, hija de puta. Bueno. A vos también al piso. Y llegamos. Todo azul. Para desplegar más unidades hasta que se vuelva a capturar a Kate Connors. Se cree que Connors podría haber recibido ayuda de la fugitiva del caso de Robert Pope. Seguiremos informando. Perfecto. Bueno, no hace falta comentar nada respecto a eso. Tenemos una escalera y una silla. ¿Qué vamos a usar? Silla. ¿Por qué? Porque fuck the police. Esta parte es muy buena. Buen trabajo. Registrarla. Ese es Miller, lo tienen que recordar. ¿Me matará a mí también? No. Eres la mejor baza de Kate. ¿No eran sus hombres? No. Son de Becker, Pirandelo Kruger. La empresa de seguridad. ¿Qué está pasando, Miller? El asesinato de Pope resultó ser obra de un infiltrado. Rompad. Sí. Tenía razón sobre él. Yo también indagué. ¿Pero por qué, Kate? Necesitaban que el asesino pareciese en Polly. No hay tiempo. Coge este comunicador y ve al tejado. Es donde tienen a Kate. Te llamaré cuando sea seguro. Yo te cubro. Y ahora este es el que nos va a dar consejos. Vamos. Rápido. Gracias, Blanquito. Se pasa como para nuestro lado. No para nuestro lado realmente el de los runners, sino para nuestros intereses. A ver. Realmente esta parte no recuerda absolutamente nada. Simplemente estoy corriendo. Hijo de mi puta. ¿Y edad? Bueno, esto parece ser... Perfecto. ¿Y ahora? Corro por acá. Tengo que ir para allá. Me indica... Ay, me hicieron concha. Vamos, vamos. Si los tengo de matar uno por uno, me vuelvo puto realmente. Ustedes saben que el combate es muy fuerte, pero... ¿Para acá? Ah, bueno. Tengo esto. ¿Y ahora? Para allá, me indica. Oh, ¿eso es un puto ascensor? ¿Los voy a tener que matar? No, no, no. Sí, sí, sí. Hay colorado y la... Perfecto. No, sí, los voy a tener que matar. Dios santo. Ok. Vamos, uno por uno. Despacito y con buena letra. Dame. ¿Vos también, rodilla? Ahí tenés. Bien, nos vamos a cubrir acá. Vamos a ver. Son tres ahí. Perfecto. Y ahora... Voy a tener que robarle el arma a uno de los gordos estos. Y es mejor hacerlo sin cámara lenta. ¡Ay, Dios santo, qué bueno que soy! Pero igualmente me voy a morir. No me da el tiempo. Vamos. Va a costar, va a costar, ¿eh? Cámara lenta este porque es más fácil con cámara lenta. El otro es más fácil con cámara normal. Ahora quiero leer. Ahí arriba hay unas letras. Quiero ver dónde estamos. Así nos ubicamos. Voy a matar a este y le voy a robar el arma. A menos que un boludo se me cruce en el puto medio. ¡Ay! ¿Hija de qué? ¿Hija de puta qué? ¡Ah! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Toma! ¡Toma! Ahí está. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. A leer, a leer. Ahí estamos. Finis. Cor. Puta madre, no sé leer. ¿A quién quiero engañar? Y bueno, ahí dice que hay hasta el piso 250. Dios, qué buen efecto. Es impresionante. Ahí está el piso 250. Si no me equivoco, ahora cortaban los ascensores. ¿Verdad? ¿Fate? Y teníamos que empezar a trepar. 200 pisos. No, mentira. Iba a hacer un capítulo de dos horas. Cuando quieran, ¿eh? Warning. Emergency. Open only. Ok. El piso del cristal. Este volumen al edificio construido en 2012 por el prestigioso arquitecto J.C. Thomas. En 2012. En más de 10 pisos de instalaciones comerciales y residenciales, incluidos las oficinas del alcalde Caracas. El cristal ofrece algunas de las misas más espectaculares de la ciudad. No obstante, permítanos recordarles que no está permitido sacar fotografías desde los pisos 90 y 110. En nuestra tienda de regalos podrán encontrar fotografías panorámicas, además de llaveros, camiseta de una amplia rama de atendidos y bebidas sin materia grasa. Mire las armas que hay que irse y prepárese para que la detengamos. ¿Armas? Gracias por visitar. ¿Armas? ¿Quién necesita putas armas cuando soy un puto chino? ¿Y ahora? ¡Uh! Ya me acuerdo esta parte. ¿A qué velocidad irán esos? Es muy, muy, muy parecida a la voz de Miller a la de... Ok. Me dice que tengo que ir para abajo. Me acuerdo. Ni el rastro de ella. Seguen buscando. Seguen los requebos. Idiotas. ¿Ustedes son de la privada? Bueno. Sí. Sí, esta parte tiene esas cosas que realmente te podés ahorrar mucho viaje. Acá tenías que saltar allá arriba, bajar y ahora tenés que ir para allá. Sí, es que estás en el hueco del ascensor. Escucha, deberías ver una entrada al sistema de ventilación. Bueno, bueno. Pero deberías poder encontrar algún modo de volver a entrar desde el otro lado del edificio. Ok. Ok, ok, ok. Estoy en eso, Miller. No te preocupes. Tengo miedo de los ascensores nomás. ¡Oh! Ahí pasó. ¡Es nuestro momento! ¡Puta madre! ¿Desde acá? Bueno, mirá. No la pensamos dos veces. Yo lo... Ven, y llegamos hasta acá. Y ahora... Vamos para abajo. No saltamos. Y tampoco la vamos a pensar. Sí. Y ahora... Tendríamos que llegar hasta allá. Y ahora... ¡Ay, Dios! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Va saliendo, va saliendo. Esta parte va a ser heavy. Va a ser heavy. Ah, super easy. Este juego es más fácil. Por acá, supongo. Sí. Y entramos a la ventilación. No recuerdo. Oh. Dios, es increíble este edificio, ¿no? Impresionante. Tiene mucho espacio de sobre, igualmente. Ojo. Bueno, analizando... Un edificio del Mirror Search. Alto gameplay. Vamos, Faith. Giramos acá. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Perfecto! Ventilación. Mi lugar favorito. ¿Estamos corriendo tan alto es esto? ¿Podemos subir acá? ¿Qué onda? ¿O no? No. ¿O sí? Sí, 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 sí podemos. Ajá, ¿y ahora? Juro, juro por todo que nunca vine por acá. ¿O sí? Creo que este es el camino. Y nunca vine por acá. Bien, mister. ¡Me caí! ¡Oh, Dios santo! Me arrebalé para atrás. Vamos, vamos, vamos. Estamos tardando mucho. ¡Go! Soy el único pelotudo que tiene que correr derecho y se cae para el costado. En realidad es culpa de Faith. Creo que... Mierda, ¿es resbaladizo? Creo que quedamos más adelante, ¿verdad? ¡Sí! ¡Es resbaladizo! ¿Qué anda? Me caí. Qué bueno que en este capítulo no aposté a afeitarme. No sé si ir por abajo o... Supongo que sí. Bueno, hemos llegado a algún lugar específico. Tengo que correr. ¡Oh, oh! Salió, ¿eh? ¿Y ahora? Así, así. Tenemos por ahí. Tenemos por acá arriba. Y por acá. Perfecto, perfecto. Lo pasamos. Bueno, no sé mucho. Muy bien qué hice, pero... Lo acepto. Lo tomo. Me lo quedo. Acá. Tendría haber un secreto. Esto es un botón. No. Bueno. Abajo hay un camino. Arriba. No hay nada. ¡Yolo! Tenemos para allá y para allá. Perfecto. Perfecto. Hay una señal acá. No sé qué hacer. ¡Oh! Hay un mensaje. Where is November? ¿Dónde está noviembre? Eso está para investigar, ¿eh? No tengo idea. Nunca estuve acá. Oh, secreto. 9 de 30. Me pasé un montón. Where is November? Curioso. ¿Dónde está noviembre? No hay nadie que se llame noviembre. Está Merck. Celeste. Jackknife. Miller. Kate. Después estoy yo. Te voy a pegar una piña. ¿No te abro? Ah, pero puedo subir. Voy a investigar. A ver qué onda. Lo dejo en Facebook y en Twitter lo que descubra. Hacemos así. Cualquier cosa, si no saben, los links están en la descripción del bit. Ya que estamos un poco por emoción. Qué linda esta parte, ¿eh? Todo así amarillo. Este juego es impresionante. Hay un equipo de tiradores custodiando esta zona. Puedes volver a entrar por el otro lado. Te cuidamos, fe. Salimos afuera. Rodeamos el edificio. Vamos a correr. ¿Por qué? Porque hay música de correr y me da un poquito de miedo quedarme parado. Efectivamente. Ah, y justo en el orto. Ah, y esas son las nalgas. Bien, 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 bien. Ahí los vi. Vamos a curarnos con un milisegundo. Vamos. ¿Y ahora? Dale, 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 dale. Mirá como mierda me están apuntando. Son unos hijos de puta. ¿Qué? ¿Se buggeó? ¿Se buggeó? O sea, me morí en el aire y quedé muriendo, cayendo. O sea, ¿me explico? Increíble. No puedo pasar por ahí. No me voy a rodear acá. ¿Pero puedo venir? No, tampoco puedo pasar por ahí. Ay, mi Rolsech. Cómo te voy a extrañar. Vos y tus caminos que podés elegir más o menos. Ah, me pusieron un tiro. ¡Hola! Los voy a matar a todos. Disfruten sus últimos segundos de respiración. Es increíble cómo me la ponen en el aire. Qué hijos de puta. Yo no podría ponérsela ni alguien quieto. Vamos. Supongo que este es el camino. Seguramente esté equivocado. No, no, no. Mirá. Por acá. Pero por acá, ¿por dónde? Tengo que ir para allá. Ahí hay una escalera. Esto tiene alambre de púa. O sea que puedo subir por acá. Y ahora tengo que apurarme porque me van a matar. Bueno, me caí. Claro que sí. Claro que sí. Curate, Faith. Puedo hacer algo más pro play. Miren, miren, miren. Ojo, ¿eh? ¡Ah! ¡Hola! ¡Bien! ¡Baa! ¡Hijo de puta! Con la F creo que era el zoom, ¿verdad? Siempre me olvido. ¡Que manden a todos que tengo balas de sobra! Mentira, pero... Uno menos. Entonces ya tengo un rifle ahí arriba. Grande envía refuerzos y escuché las radios. Me da miedo, así que vamos a correr. Vamos para arriba. Tengo un rifle allá arriba. Estoy apuntándome y vamos a ir a matarlo. Ahora me muero con este y me cago de risa, pero... ¡Ah! 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 Y tengo que matarlo sí o sí. Está electrificado. No puedo pasar. Y si paso ahí caminando me mata. Me caga tiros. Vamos a venir acá. ¿Y mi puto rifle? ¿Dónde está mi puto rifle? ¡Era acá! ¡Dios! ¡Me están rodeando! ¡Estoy al horno! ¡No sé qué hacer! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! Estoy muerto. Me cagaron a tiros, hijos de puta. ¡Aca! ¡Dale! ¡No puedo creerlo! Venía haciendo tan bien. ¿Desde dónde empiezo ahora? No puedo creer que lo esté pasando. ¡Team! 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 ¡Me estén orgullosos de mí! ¡Hay una puta cosa que explota ahí! ¡No tengo cámara lenta! ¡No tengo cámara lenta! ¡Se lo robé! ¡Se lo robé! ¡Se lo robé! ¡Se lo robé! ¡Dios! ¡Dios! ¡Estoy eufórico! ¡Salta! ¡Ahora me muere acá y me cago de puta risa! ¡Dios! ¡Dios! ¡Lo repetí como cinco veces! ¡Dios! Repetí esta parte como cinco veces. Security checkpoint. ¿Qué? Restricted area. ¿Qué? ¿Estoy en el piso 90? ¿O algo por el estilo? ¿No? Porque decía que... Que nada. Que del piso 90 al 110, ¿era? ¿No se podía sacar fotos? Si esto es área restringida... ¿No? No sé ni de qué estoy hablando ya. Realmente pasó... Pasé tanto tiempo allá. Estoy feliz de volver. ¿No puedo pasar por acá? Supongo que es por ahí. Hola. Puta. Hasta la sala de servidores. Desde allí podrá llegar a los pisos superiores y hasta aquí. Perfecto. La sala de servidores es una de las últimas partes. Realmente no me acuerdo lo que sigue, si pasaba algo. Pero si efectivamente llegamos a la sala de servidores, pasamos esa parte. Y Dios, qué hermoso. Medio... Medio mocho. Ese helicóptero va a ser importante. Medio mocho, pero... Las puertas de seguridad al tejado están cerradas. Es increíble. La red eléctrica se caerá el tiempo suficiente para abrir esa puerta. Bueno. Bueno. Y esta parte... Es la de servidores. Hay mucha pelea. Hay mucha pelea. El helicóptero que acabamos de ver. No sabemos si lo mataron. No sabemos si lo mataron o... O qué sé yo. A ver si te puedo robar el arma. No. Efectivamente no. Esta parte va a costar muchísimo. Si me costaron las partes anteriores. A ver. Paso esto. Sí. Bomba de humo. Todo muy bonito. Hay dos formas de pasar esto. Esperen un segundo. ¡Rojo! No lo puedo matar. No lo puedo robar el arma. Hay dos formas de pasarlo. Matarlos a todos y romper vos mismo los servidores. Tenemos que romper estas máquinas blancas gigantes. O hacer que ellos mismos las rompan simplemente corriendo. Vas corriendo. Ellos van a dispararte. Y van a romper los servidores. Porque son estúpidos. Los programaron realmente de una forma muy lamentable. Pero te cagan a tiros realmente. Es más. También le podés pegar si no me equivoco. ¿Ven? Ahí se van rompiendo. ¡Ah! A ver si puedo poner la cámara lenta. Es más difícil sacarle esto con cámara lenta. Dios. Qué forma de dispararme. Y lo toco cuando está rojo. Y no sé si es bug del ME. Del mi rosecho. O la mierda que sea. ¡Vamos! ¡Vamos! Me chupa la pija la puta vigilancia. Y tu vieja y tu hermana. Y tu pelo blanco Miller. Vení. ¡Dame el arma! ¡Dame la puta pistola! ¿No es una pistola? Se la roba y me matan. Es terrible. Vamos a estar una hora en esta parte. ¡Vamos! Si tardo muchísimo no se preocupen. Lo corto. O sea. Lo digo y es irrelevante. Porque lo van a haber cortado. Pero ya me morí como 10 veces. Vamos. Una oportunidad más. Si no. La vigilancia de la puta madre. Pero dale Faith. Te me queda trabada. Dale. Dios santo. ¿En serio Parkour? ¿Saltás putos edificios y no podés saltar eso? Vamos a ver. Pego. ¡Uepa! 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 ¡Uy! ¡Dame! ¡Dame la puta arma! Sí. Miller. Miller. Pero man. Tenemos arma. Ok. Ok. Escuchame. 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 Perfecto. Gracias. Integridad del núcleo. ¿Lo maté? No, no. No. Dale Faith. Te quedaste sin balas ahora. Por acá había otra arma. Al que acabo de matar. Lo estamos pasando gente. Vamos. Voy a tryhardear. De una forma increíble. Perfecto. Arma la mierda. Necesitamos conseguir esa arma. No me acuerdo dónde había más soldados. Tenemos uno acá a la derecha. ¿Cuál va a morir? Y uno ahí. ¿Y no hay nadie más? ¿En serio? ¿So easy? ¿Era romper uno de cada uno? No me acuerdo. Ya está, ¿no? Alerta. Fallo en todos los sectores. Fallo en todos los sectores. Fallo en todos los sectores. Vamos llegando al final. Team. Me da mucha pena, ¿eh? Ahí se está abriendo todo. Están perdiendo la seguridad. ¿Qué dice? Video. Surve... 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 Vigilancia en video. Está todo vacío. Escucho un ruido extraño. Calacan. Calacan era... Es el presidente, ¿no? Que está ahora mismo. Amarillo. Te va buildeando, ¿eh? Para el final. Me va a dar mucha pena terminarlo, che. Stop. Vamos por acá. Sakura. ¿Aparecerá Sakura alguna vez más? Acceso al tejado. Y acá es el final, team. Vamos a disfrutarlo. Ya vieron quién está ahí, ¿no? Va caminando ahora, Faith. Toda tranquila. Jackknife. ¿Cómo está, macho? ¿Jackknife? Tú no has podido... ¿A ti no es como es? Me lo han perdido. ¿Quién mueve tus hilos? Digamos que conozco a los peces. Calacan. ¿Por qué nosotros? ¿Qué nos persiguen? Tácticas de guerra. Acabar con las comunicaciones. Disparar a los mensajeros. Sin pop. Y sin los runners, vuestros clientes. Esto es lo que se hablaba al principio. Los que renuncian a la antigua ciudad. Del juego. Que éramos la única forma de comunicación entre la resistencia y la ciudad. Los que no están corruptos produciendo alguna cosa. Al final. Aún así, has hecho un gran trabajo atando los cabos sueltos de lo de Pog y su... Incidente. Por eso sí que es vida. No se puede vivir siempre en el filo, Fade. Tarde o temprano, hay que saltar. Esa última frase que acaba de decir, ¿eh? Al filo del espejo. No se puede vivir al filo. Y al filo del edificio también. O sea, hay muchas cosas dando vuelta en ese diálogo. Bueno. Vamos a terminar con el juego. ¡Hijo de mil puta! ¡Esto es Sparta! Cuando disparó así, mató al putísimo conductor. Es un imbécil. Murió Jackknife. Murió el conductor. Murieron policías. Murió quizás Celeste. Quizás murió Miller. La hermana, no se preocupen. Ahí está. Está bien. Murió este... Este, el que teníamos en la radio. ¿Cómo mierda se llamaba? La música. Épico. Épico. Nada más que decir. Con toda la ciudad de fondo. Rescatando a la hermana. ¿Cómo estás, guapa? ¿Todo bien? Vení para arriba. Hola, bonica. Dame un beso. Un abrazo también. Recién nos conocemos. Mirando la ciudad. Es épico. Es épico. La historia es simple. Es muy simple. Pero está muy bien contada. Se van cerrando todos los cabos sueltos a medida de bas jugando. Al principio no entiendes nada. Se te presentan muchas cosas, muchas palabras que no vas a entender. Después todo tiene sentido. Es hermoso. Está viejo el juego. Se le nota mucho. Pero. Vamos a ver qué tal el 2. ¿No? Apenas salga. A ver qué emplea. Épico. En fin, Tim. ¿Qué más que decir? Este. Ya todo fue contado. Espero que les haya gustado esta serie en mi canal. Realmente. Yo me la pasé muy, 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 muy bien. Es uno de los juegos que más me gusta. Así que. Tim. Espero que les haya gustado esto en mi canal. No me like si es así. Me ayuda un montón. Nos estamos viendo en el próximo video, stream o lo que sea que haga.